El hijo de Gloria Trevi y Sergio Andrade, Gabriel de 16 años abrió su cuenta de Instagram y en pocos días ya supera los 13.000 seguidores. Gabriel no dudó en compartir fotografías actuales junto a su madre, la cantante Gloria Trevi. En el perfil solo cuenta con dos fotografías y ha causado muchos comentarios. Recordemos que Ángel nació en Sao Paulo, Brasil, cuando Gloria Trevi y Sergio Andrade estaban presos, acusados de secuestro y corrupción de menores. Love My Mama Una publicación compartida de Ángel, arroba Ángel Gabriel Get, el 10 de mayo, 2018 a las 4 y 54 p de TTLEVISA y TV Azteca pelean por transmitir, Luis Miguel, la serie, en las fotografías que compartió en dicha red social aparece con su madre. Love My Mama Dice una de ellas, tras compartir la instantánea, cientos de comentarios le dejaron al joven de 16 años. Una publicación compartida de Ángel, arroba Ángel Gabriel Get, el 18 de julio, 2018 a las 6 y 22 p de TTLEVISA, tienes a una de las mujeres más fuertes e inspiradoras que conozco. Que gozo de mujer y que garra de ser humano, como no amar a esa hermosa mujer, te pido un favor, Ángel, siempre cuídala y amala mucho, que lindo tu hijo, mi gloria querida. Los hijos, el tesoro más grande en nuestras vidas, fueron algunos de los comentarios de los seguidores de Gabriel.auk ¡Suscríbete al canal!